Este es un especial de entretenimiento, Chécalo TV, donde encontrarás farándula, cobertura y más. No te lo pierdas, Chécalo TV. Bueno, ahora es cuando se va a poner lo bueno en esta entrevista. Vamos a pasarnos en este momento a una dinámica bien chévere para ti, que la tenemos preparada. Es hora de que ya tengas tu vasito con hielo, no sé si te lo van a dar o tú lo vas a ver, no sé cómo sea, pero arrancamos ya la dinámica. Espérame, 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 que lo tengo acá. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya, 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 ya. Bueno, amigos, hasta eso damos agradecimiento a todos nuestros oficiantes, Ponte Verde Camarón, Villa Café, Finca Sectú, ¿cómo se llama? Wihar, Cevichería Sevillaco, bueno, gracias a ellos tenemos este gran espacio. Hasta que venga el vasito con hielo que ya tenemos preparado para nuestro querido puesto conmigo. Lo tenía dentro del cooler para que no se fuera el hielo. Para que no se deshieles. Perfecto, eso está bueno. Ahora llegó el momento del espacio, cuéntalo en cinco. Así que vamos a explicarte así a brevedad. Es muy difícil. Vamos a ponerte un hielo en la boca y mira, yo soy buena, yo no soy mala. Vamos a hacer que cualquier canción que te guste, sea la tuya o quien tú deseas, algún artista favorito tuyo, pones el hielo, te vas cantando. Se te va con un hielo, te vas con otro hielo. ¿Tú me dices cuándo? Ahora. No, vamos a ver. Esta es muy buena, yo lo encontré. Mira qué raro. Mira que no se haga falta nada para que me entienda. Hago elevado las piores, mis felicitaciones, muy lindos, muy lindos. Aunque tú veas, aunque yo veas, como te va a ir, no va a ir mal. Porque lo muero lo que va a comer. Bien, 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 bien. Ahora, como el muchacho es muy creativo, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a pedirle en vivo que haga, improvise una canción para Chécalo TV y esta celebradora que es Abigail Tobar. Ahora. Ya, ¿cuáles son las palabras? Yo sé que ya es Chécalo TV y dime otra palabra. Mis nombre, Abigail. Ya, Abigail Abitobar, ya. Chécalo, Chécalo, Chécalo TV, a mí me gusta Chécalo TV, a mí me gusta Chécalo TV. A mí me gusta lo que tiene información y espectáculo, me gusta realizar con Abigail. Chécalo, Chécalo, Chécalo TV, a mí me gusta informarme con todo Abigail. Me gusta lo que tiene, me gustan sus anteojos, me gusta su borrito a pesar del calor. Y Chécalo, Chécalo, Chécalo TV, a mí me gustan los aplausos que le da la gente. Me gusta tu borrito, me gustan tus anteojos, me gusta todo lo que tiene Abigail. Chécalo, 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 Chécalo TV, a mí me gusta lo que tiene, me gusta el chécalo, me gusta el espectáculo, me gustan las canciones, me gustan las músicas que tocan los corazones. Y Chécalo TV. Bien, aplauso, qué lindo. de hecho ya me siento feliz con la canción que me hiciste para checar toda esa improvisación, es mío, si yo alguna lo vamos por interno lo vamos a pedir ahí un chiquicorto para que se pueda con Riso con Checa lo TV mi querido Huesito, como vamos a decir cariñosamente, para mí ha sido un placer inmenso, inmenso parece que fueron 5 o 10 minutos pero siempre lo digo, ya estamos con 40 minutos, pero mira, nos falta tiempo sin duda va a haber una segunda parte, agradecidísima de tu tiempo de cantarnos y la próxima nos vamos de guitarreada para que la gente te pida, te pide y tú complazca, eso lo vamos a hacer más o menos ahora tengo que ser sincero, no habíamos preparado cover porque no me dijeron, pero preparamos cover para la otra, todo lo que quiera y cantamos y guitarreamos, y después me voy a Guayaquil ¿cachai entonces? ¿qué así va a ser entonces? mi querido Huesito ha sido un placer inmenso y esto fue Checa lo TV un beso desde el cuadro para Chile un besito adiós este es una especie de entretenimiento Checa lo TV donde encontrarás farándula, cobertura y más no te lo pierdas Checa lo TV ¡Gracias!